lo que hemos hecho es que se ha ido un equipo de técnicos especializados a reunirse con el alcalde y la prefectura de Santa Elena para ver cómo podemos ayudar al municipio primero al diseño de un plan estructurado y definitivo del alcantarillado en montañita y el otro es ver cómo como gobierno podemos ayudar en la consecución o en la canalización de recursos para una obra de esta naturaleza lo que ha hecho el propietario de ese terreno que recién lo acaba de comprar en enero, ha habido una compra-venta, iba iba a poner unos postes de cemento para ponerle alambre de púa entonces nosotros estamos siguiendo adelante para determinar, hasta ahora le puedo decir que no cuenta con los estudios respectivos para hacer eso un lugar para los que nos leen es un lugar que está al pie de la playa con una vista maravillosa y que pero en ese territorio no me puedo meter de cómo se ha dado esto hacia atrás nuestras competencias son en la parte de la normativa y regulación ambiental y no cuenta con los estudios y sancionaremos a quien corresponda hoy la constitución la corte constitucional declara inconstitucional la ley hídrica entonces lo que estamos proponiendo es eliminar esa inseguridad jurídica al crear un subsistema específico de agua en la constitución entonces lo que hacemos es desmarcarnos de esos vaivenes políticos de que a veces le protegen el agua a veces no y como es el marco normativo máximo la constitución lo que estamos mandándolo es allá la corte constitucional cuando declara inconstitucional la ley de recursos hídricos le da al ejecutivo un año para construir una nueva ley yo no le puedo asegurar lo que vaya a ser la asamblea a juzgar por el pasado no van a aprobar nada y se va a demorar etcétera etcétera ¿verdad? hay comunidades que están haciendo grandes esfuerzos para que se purifique el agua para la protección del agua para no deforestar ¿verdad? y lo que están diciendo es ok yo estoy preservando algo que tú necesitas es absolutamente voluntario absolutamente voluntario yo soy una empresa X una industria que fabrica algún producto y me entero que una comunidad un pueblo una nacionalidad tal en un lugar con unas características ecosistémicas X está haciendo un esfuerzo de compensación un esfuerzo de preservación yo industria X a través de regulación del Estado le giro le compenso o le doy recursos de diferente índole para que ellos sigan motivando a preservar estos recursos ecosistémicos cuánto durará los acuerdos que sean que duren en cada caso con cada comunidad que sean o le duren ¡suscríbete! un esfuerzo ¡suscríbete!